Si usted es madre o padre de familia y su hijo o hija son apasionados por practicar el microfútbol, le hacemos el llamado para que le brinde su apoyo mediante su inscripción en una escuela de esta disciplina, con el fin que pueda aprender mucho más y perfeccionar desde el entrenamiento su talento para darla a conocer. De acuerdo con lo que dan a entender los expertos, una de las ventajas de practicar este deporte para la población juvenil es de fortalecer los músculos del cuerpo, aumentando así la resistencia física que al mismo tiempo estimula la coordinación motora, mejorando el equilibrio, la fuerza y buena postura corporal. Y quien tiene muy claro de lo importante de esta disciplina es el profesor de la Escuela Barro Gaitán, Joaquín Caballero. Esta es una tradición, por llamarlo así, que inició con Vigilio Cuadrado. Él lo hizo con nosotros cuando estábamos niños y yo he seguido haciéndolo, continuando con estos jóvenes que más que una escuela de formación es apartarlos un rato e invitarlos a que hagan deporte, a que tengan la actividad física presente. Caballero, entrenador del equipo del Barro Gaitán, dio a conocer cómo se centran los entrenamientos de sus dirigidos y cómo es la preparación de los partidos con su equipo. En enseñarles a parar el balón, enseñarles a transportar el balón, enseñarles a pegarle al balón y estamos en un proceso porque iniciamos de cero. La verdad que hay dos o tres niños que sí están aventajados, pero nosotros no, nosotros entonces toca abarcar con ellos, a que conozcan el balón, cuáles son las partes de contacto con las que puede tocar el balón y a parar y transportar el balón, que es muy importante. Finalmente, Joaquín Caballero, entrenador de este equipo, entrega un mensaje para los jóvenes. Que cuando practiquen un deporte, lo practiquen porque les gusta, porque lo quieren de verdad. Que se llegue o no siga el profesionalismo, ya es otro cuento, pero que se deben de esforzar cada día a ser mejor. El entrenamiento, la repetición va a ser muy importante, acompañado de un buen entrenador que los guíe y puedan realizar sus actividades de forma correcta y, por qué no, llegar al profesionalismo. Es así como hoy, desde Enlace Noticias, entregamos estas recomendaciones, considerando al microfútbol como una de las mejores para los niños y jóvenes de la ciudad a la hora de escoger qué deporte practicar.